Me pidieron un tema que siempre es interesante y que se puso de moda hace algunos años, probablemente porque quienes llevaban la voz de este tema tenían mucha patología de colon, mucho cáncer, y porque probablemente la colonoscopía es el examen que los endoscopistas hacemos más mal, en donde tenemos más omisión de lesiones, donde más nos cuesta desenvolvernos. Así que alguien empezó hace mucho tiempo a hablar sobre calidad y entonces nosotros hemos seguido un poco la línea de Occidente y fundamentalmente cuántos se han preocupado ellos en calidad de colonoscopía, y aquí está en este gráfico a través de los años, cómo es el cáncer de intervalos, el cáncer de colon, que está en un verde, y un poco más amarillento, la mortalidad asociada a este cáncer de intervalos. Ustedes ven que a través de los años, desde 2005 hasta 2011, ellos habían modificado levemente el cáncer de intervalos y no habían modificado la mortalidad por cáncer de intervalos, a pesar de todo lo que han trabajado en el cáncer. Entonces empecé yo a pensar un poco en calidad, porque si calidad es que se nos mueran 11 de 10.000 colonoscopías, o aparezca un cáncer, digo 11 de 10.000 colonoscopías, y se mueran 3. De pronto, por la duro esa calidad, no es lo que uno querría de calidad, y por lo tanto empecé a revisar un poco qué es calidad. Y a través del tiempo ha ido cambiando. Primero alguien dijo, es la discrepancia existente entre lo esperado y lo percibido. Claro, eso siempre es súper bien, porque alguien se va a servir de la consulta de colonoscopía, porque lo percibido fue genial. Pero en dos años más tiene un cáncer, porque ni yo lo vi, ni él lo percibido, así que todo parecía ir bien. Luego, vemos otra definición, es el hecho de desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad. Debe ser el más económico, el más útil y lo que está siempre es satisfactorio para el consumidor final. Suena bien, pero sigue siendo un poco aciera, porque lo que parece satisfactorio, en un principio, tres años después o cinco años puede nacerlo, en estos cánceres internados. Luego, otro dice, grado predecible de uniformidad y fiabilidad a un bajo costo. Una serie de cuestionamientos a ser una mejora continua. Y eso le agrega algo, porque lo que tiene que ver más calidad, es que nos cuestionemos qué tan bien estamos y miremos de una mejora continua. Pero de ese punto es importante. Fernando, si puedes acercarte más al micrófono mejor, porque se oye bajito. Bien. Y otro, entonces, es el cumplimiento de normas y requerimientos precisos. Perfecto. A lo que nos han dicho ahora, de que el ciego, saque el tanto tiempo, nos han puesto normas y han puesto requerimientos, y nos vamos acercando, entonces, a lo que es una colonizaría de calidad. En una definición de calidad general, y cuando vamos a salud, alguien dice, comparando la acción de una persona o grupo con un ideal o punto de referencia conocido, que es el indicador de calidad. Y eso es lo que hacemos muchos de nosotros. ¿Cierto? Y este resultado o este indicador se relaciona con el resultado o esta meta predefinida. O sea, ¿cuál es tu detección de adenomas? ¿Cuál es tu intubación de ciego? Las definiciones como estas propiedades de un servicio de salud que permiten calificarlo como igual, mejor o peor que otro de su sistema o asesor, también lo usamos para decir si estamos bien o no tan bien. Pero aún sigue siendo un concepto relativo que nos compara con alguien que puede ser mejor o muy bueno o no tan bueno, y requiere entonces buscar un muy buen modelo. Nosotros, como les decía, nos hemos fijado mucho en lo que ponen los europeos, los americanos en general, la medicina occidental. Entonces yo quiero mostrarles un poco cuáles son los criterios de la acción médica, ¿no es cierto? Desde el punto de vista médico, que es donde están prácticamente todas las publicaciones, pero también les quiero mostrar una visión desde la óptica del paciente en una experiencia que hicimos nosotros. Y que las quiero transferir porque yo siempre he visto lo que nosotros decimos que es de calidad, de pronto el paciente, ¿por qué se quesa si le hacemos algo de tan buena calidad? Nunca nos fijamos en la óptica del paciente y que debe estar dentro del concepto de calidad, pero es muy importante. Hay muchos indicadores de criterios de calidad de colonoscopía y yo voy a revisar solamente los más importantes sin referirme a muchos de los que existen y que los he anotado ahí para que ustedes los quieran leer, pero no los voy a referir a ellos. Uno de los indicadores importantes es la preparación. Se ha dicho que una preparación adecuada puede ser cuando el 25% de sus pacientes son dos o dos o nueve. O sea, una preparación adecuada en el 25% de los pacientes. Cualquier número bajo eso debe ser reexaminar el proceso de educación. La educación del paciente no es un argumento, la falta de educación no es un argumento para decir por eso si nosotros tenemos la mejor o menor preparación. Y se insiste siempre en que accionar la preparación es un punto importante para ver la mejor educación. Respecto a la educación, yo hace dos años me vi en la clínica cuál era nuestra preparación y por eso no fue nueve, nos salió el 76%. O sea, estamos bajo los estándares y eso golpea necesariamente el diagnóstico de colonoscopía. Así que tuvimos que hacer todo un proceso para mejorar, ¿no es cierto?, y generar mejores indicaciones. Y a pesar de eso les voy a mostrar luego la experiencia del paciente en este sentido. La intubación fecal, otro punto importante, ¿no es cierto?, sobre el 95% en el screening y al menos 90% en los pacientes de, digamos, de búsqueda por patología. En el tema más importante probablemente es la tasa de detección de adenomos. Partimos hace muchos años diciendo que 20 era la tasa de detección de adenomos trastornable hacia arriba del lomo, basado en que bajo 20 el incremento de la mortalidad era extraordinariamente alta. Y por lo tanto se fue creando la conciencia de que había que ser 20 o 25, ¿no es cierto? Hoy día ya estamos en 30 o 35 y los expertos, algunos ya hablan de que debiera ser el 50 por ciento. Pero al menos, probablemente, no puede uno confirmar que son menos de 30 o 35. Esto es en el screening, no en pacientes de sufrimiento por polvo. Estos son pacientes nuevos. El factor individual más relevante en el cáncer de intervalos es la tasa de detección adenomos. Ese es un punto crítico que hace que tengamos más o menos cáncer de intervalos. Se sabe que cada 1 por ciento de incremento en esta tasa de detección se reduce un 3 por ciento en cáncer de intervalos y un 5 por ciento en la mortalidad. ¿Cuál es la crítica? Como dice un americano, el one and done, que significa que una vez que encontraste un pólipo adenomatozo, ya miras con mucho menos cuidado porque ya hiciste lo que tenías que hacer. Ya tienes tu adenoma en este paciente y para tu ranking de tasa de adenoma ya queda marcada. Este es un punto de vista que ha sido discutido y algunos entonces han propuesto mejor hagamos tasa de detección de pólipos porque además hay que tener que esperar la histología para poder recién saber si el doctor tiene su tasa de detección de monos razonables. Pongamos solo pólipos, no requiere la histología. Pero también se expone esto lo que llaman un game que es el diagnóstico de muchos pólipos hidroplásticos rectales especialmente sin importancia y que mejoraría mucho su tasa de diagnóstico y hace difícil interpretar o suponer que eso beneficia más que la detección de adenoma y finalmente no aporta más información en el círculo como que definitivamente se ha dejado de lado. Como está esto del one and done muchos están por adenomas por colonoscopía. Esto todavía no está definido, ¿cierto? Pero el que diagnostiquemos cuántos pólipos adenomatosis que necesita cada uno en relación al número de colonoscopía puede evitar el one and done y mejorar esta posibilidad de cáncer de intervalo. Refleja mejor una infección y si tienes más adenomas seguramente con más cuidado y parece una alternativa que tiene algún futuro. ¿Qué puede venir que está por verse en este sentido? Uno es alimentar por tamaño. Ustedes saben que omitimos pólipos de cualquier tamaño pequeño 20% sobre 10 milímetros según el trabajo 5% así que no es tan raro digamos pensar de que si buscamos pólipos más pequeños estamos mirando con más cuidado y pudiera ser valioso segmentar por tamaño y medir calidad del color segmentar por ubicación que se encuentran más pólipos de nuestro enderecho probablemente también de la tendencia de los estados y otro punto es la histología es los pólipos acerrados proximales en este sentido como hay cierta discusión con los patólogos a veces si es este pólipo acerrado o este pólipo acerrado para evitar ese exceso se dice que la histología en cual interese podría haber al menos 5% de pólipos ya sea mitoplástico o acerrado pero ese sería el número para una colonoscopía de calidad el tiempo de retiro hay que medirlo y ustedes deben saber cuánto demoran en retirarse por lo menos en el 98% de los pacientes o sea estamos hablando de los 6 minutos que viene a continuación sino que ustedes deben tener un ranking y saber que se les dio el tiempo de retiro en cada 98% de pacientes y este tiempo de retiro se ha definido como 6 minutos en el sentido de una colonoscopía que no tiene pólipo si ustedes sacaron 3 pólipos y hicieron 6 minutos y medio probablemente están bajos que un nivel de calidad son 6 minutos sin pólipos probablemente por cada pólipo uno le pueda sumar 30 segundos o un minuto al menos lo que es curioso con el tiempo de retiro es que los pacientes los médicos que tienen altas tasas de ADR en ahí del tiempo de retiro no les rinde mucho todos sabemos que alcohol es más fácil pero hay un tema de habilidad también del médico y otros unos que tienen ADR altos son tan águiles que no necesitan los 6 minutos y pueden hacerlo menos manteniendo tasas de un día de nueva pero esas son infecciones que tenemos preparadas lo que está muy claro es que las bajas tasas de ADR tienen relación directa con el tiempo en que se retira el colonoscopía recordar que herida también es parte de la rutina la doble infección del colon derecha y o de la flexión en el ciego para la mejor infección en el colon derecha hice yo la experiencia me cuento que la primera noticia es la experiencia en 200 pacientes y entonces 5% de pólipos que no había visto doctor Fluxa de pronto se puede acercar un poco más al micrófono sí me acerco no sé por qué está tan bajo el volumen bueno entonces la doble infección es parte de la rutina de una buena colonoscopía algunos otros aspectos respecto al tamaño y tratamiento no es cierto y recordar que uno de los puntos importantes hoy en día es la indicación del seguimiento que sea apropiada en más del 90% nosotros nos guiamos mucho por la guía americana y creo que nos cuesta mucho aceptar seguir a un paciente en 10 años incluso nos cuesta a veces quitarlo para 5 años más yo creo que cada uno pudiera tener una guía que sea un poco más apropiada a su servicio la mayoría doctor le quedan 5 minutos por favor la mayoría de la gente piensa que acorta los tiempos por temor al cáncer de intervalo esa es la realidad y eso es algo que hay que hay que hablarlo por servicio y definir ciertas conductas para tener una una decisión más o menos homogénea de cada uno de los homogénea esos son los principales criterios tasa de detección de renoma adecuado intervalo de seguimiento y subación fecal estos son los tres puntos vitales de los indicadores de calidad de colonoscopio en déficit de la tasa de detección en el que enseñar a reconocer las lesiones hay que enseñar la técnica de retiro del homogéneo como decía los buenos microscopistas no necesitan tanto tiempo y la tecnología la cromoscopía el CAP etcétera no ha sido suficientemente validado como una ayuda relevante aunque hay algunas publicaciones sobre todo en cromoscopía la otra visión esto es lo que yo les contaba de los pacientes son 700 y algo pacientes descontados 59 años de promedio 57 y 6 y les hicimos varias preguntas ¿qué tan fácil les resultó entender la información que les dio o escribió antes de la endoscopía? el 4% fue muy difícil siento a él y aquí una indicación al pedir la hora y después una indicación que le llama una enfermera y le vuelve a explicar a pesar de eso 4% la encontró compleja ¿qué nivel de dolor percibió durante la endoscopía? de los que lo que hay a la derecha son 14 pacientes de estos 700 que escribieron dolor fuerte o muy fuerte eran todos conmigas colantes aquí no hay tropo fuerte parece un poco pero 14 es un 2% de pacientes que tuvo un dolor significativo nosotros estamos muy acreditados y sujetos a muchas cosas de obligaciones tenemos la obligación de hablar con los pacientes después de los estados 100 y aquí en azul están los 20 y tantos doctores que hacen colonoscopía y en rojo las veces que el doctor no le explicó nada al paciente ustedes ven el doctor 2 y el doctor 13 que tienen el primero 70% nunca habló con un paciente y el otro un poquito más de la mitad y en el futuro tiene que realizarse otra endoscopía que tan conforme estaría que hiciera la misma persona 4% insatisfecho o sea 4% cambiaría de doctor nosotros dijimos ah bueno debe ser los que no hablaron con él no uno mirar los que tuvieron dolor no las razones no tienen que ver con el dolor ni tienen que ver con que el doctor no habló con él así está se repetiría el examen con el mismo médico ustedes ven el doctor 2 ningún problema la misma estadística que muchos el doctor 13 misma cosa aunque el doctor no habla nunca con su paciente el doctor tiene cierta y retirar con su paciente increíble percepción del paciente el trato del médico nunca fue malo capacidades técnicas nunca fue malo a pesar de que un 2% tuvo mucho dolor nadie puso que fue precario o muy precario son una de las fueran 24 preguntas yo le puse algunas en resumen objetivo los indicadores de calidad ofrecer la mejor prestación al paciente y poder evaluar y mejorar esos puntos de él y disminuir la mortalidad del cáncer y el cáncer de enfermedad indicadores prioritarios detección tasa de testal de adenoma indicadores de los maldicimientos la tasa de incubación de cáncer la mayoría son dependientes del médico con bajo impacto de los avances tecnológicos y por último no olvidar el lado humano de la medicina y preguntarle un poco al paciente creo yo al que para esta etapa cuál ha sido su experiencia en nuestra patina muchas gracias gracias